Internacionalización Formamos profesionales bajo los estándares internacionales requeridos para que nuestros futuros profesionales tengan mayores oportunidades laborales en cualquier lugar del mundo. Por eso, en la UMB realizamos convenios con universidades e instituciones internacionales que permiten la internacionalización del currículo, la movilidad, el bilingüismo, la doble titulación, la investigación conjunta y la proyección social que garantizan la visibilidad de nuestra universidad. Somos excelencia, somos UMB. Número 2